de FMVoz y por supuesto lo hacemos con más información, en seguida vamos a tener datos actualizados del tiempo. Bueno, nos está acompañando en los estudios Alfredo Andión, que como ustedes saben es uno de los precandidatos a intendente que irá por la lista de Cambia Mendoza en las próximas elecciones. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día Ariel para vos y toda la audiencia de FMVoz. Bueno, Alfredo como seguramente muchos de ustedes saben es un hombre de vasta trayectoria en el sector industrial de nuestro medio, un empresario que desde hace tiempo se viene desarrollando y expandiendo en lo que tiene que ver con la industria alimenticia aquí en San Rafael, con una fuerte incursión también en lo productivo. y bueno, ahora decidiendo meterse en la arena política, que a ver, es un tema que no a todo digamos este tipo de sectores, me refiero del sector empresario, le entusiasma demasiado muchas veces, involucrarse en la política. La primera consulta que surge es por qué esa decisión de involucrarse, digamos. Mira, Ariel, en nuestras actividades siempre hemos participado en diversas cámaras, asociaciones y entendemos que las cosas se cambian desde adentro de las instituciones más allá de que uno no comparta diversas opiniones, o sea, a donde vaya la dirección de esa cámara uno tiene que entrar, participar, empezar a ocupar los espacios y empezar a opinar para poder ser parte de las decisiones. Eso es un proceso, llevan sus tiempos más cortos, más largos, pero digamos, la única forma de generar cambios es de adentro. Por eso, en esta oportunidad, consideramos que es necesario, lo padecemos y sufrimos como cualquier emprendedor, como cualquier ciudadano común, digamos los problemas de la falta de Estado en cuanto a políticas de Estado tenemos demasiado Estado, pero no tenemos políticas de Estado y creo que si no nos involucramos, no tenemos forma de cambiarlo y es una forma de decir, bueno, se puede, sí, tenemos que intentar contagiar a que más ciudadanos nos involucremos en el tema de la ciudad, de la provincia y del país. Y bueno, en ese proceso estamos hoy día. Bueno, y entiendo... Un grupo bastante importante de gente que tiene el mismo objetivo con una solidaridad social para intentar generar los cambios que necesitamos. Perfecto. Alfredo, entiendo que como hombre que viene del sector productivo e industrial, bueno, intentás darle una, digamos, o mejor dicho, tomar eso como uno de los ejes de cambio precisamente en San Rafael para intentar dinamizar todo lo que tiene que ver con el empleo, ligado a la producción. ¿Cuáles son tus ideas en ese aspecto? Mira, si bien dependemos de una macro que es la que en definitiva dicta las políticas sobre todo en el tema de empleo y desarrollo, pero no podemos dejar de lado las posibilidades que puede generar el municipio. Hoy en el municipio no tenemos ni energía, por ejemplo, ni el gas necesario como para que distintos emprendimientos productivos se radiquen en San Rafael. Y llevamos ya 40 años desde que empezó el gas natural acá. Hoy no tenemos, no solamente para las industrias, sino que no tenemos para las viviendas. Todavía no se termina el gasoducto. Estamos en una zona productora donde exportamos energía, San Rafael donde genera 800 gigas al año y estamos consumiendo 300 pero no tenemos la distribución. Nos pasa lo mismo que con el gas a nivel nacional, tenemos el gas enterrado en vaca muerta y no tenemos la distribución y las cañerías para llevarlo donde nos hace falta. Toda esa más la conectividad, no solamente del tema a través de rutas, a través de vías de comunicación, a través de la parte aérea, sino el tema de la conectividad virtual. O sea, hoy día donde gran parte de las actividades son de servicio y no tener una conectividad como la que corresponde, también son todas limitantes, pero son herramientas en las cuales hay que trabajar para tenerlas con mayor fluidez para que cualquiera que desee invertir en un lugar donde tenemos un paisaje maravilloso, donde tenemos recursos de cualquier tipo, donde tenemos recursos humanos con un potencial increíble, donde tenemos universidades, facultades que forman personas capacitadas y no tienen donde desarrollar. Bueno, hay que terminar de poner a disposición de los proyectos que puedan surgir, esos que son pilares básicos para el desarrollo, que si no tenemos esto, no tenemos inversiones y no tenemos inversiones, no hay generaciones de puestos de trabajo, lo hemos padecido y lo hemos visto con tres casos. ¿Cómo lidiamos, por ejemplo, con dificultades que se vienen generando cada vez en forma más acentuada, como es precisamente la falta del recurso hídrico, para tener esa mirada de proyección y desarrollo, por ejemplo, del sector productivo? Bueno, mirá, creo que el tema hídrico es un tema muy serio, que viene incrementándose año tras año, por un tema de cambio climático que nunca, siempre estuvo presente en los últimos 20 años, pero la realidad es que hoy lo empezamos a vivir y lo empezamos a padecer. Pero bueno, ocupo un sector que fue extremadamente importante y tuvo una participación muy grande dentro del Producto Bruto de San Rafael de hace 40, 45, 50 años atrás, y que por diversos motivos climáticos, de inversión, de temas financieros a nivel país, se fue degradando y hemos ido perdiendo un espacio muy importante, pero hoy sigue siendo quizás un 40% lo que fue en aquel momento por los datos que podemos tener para ser en forma concreta. Si bien es cierto que hay muchas hectáreas abandonadas, hay muchas hectáreas que por diversos motivos fueron transformándose en minifundios porque fueron abandonadas, digamos, y por temas de asociaciones se fueron reduciendo, pero hay un 40% de las hectáreas en San Rafael que siguen siendo productivas con proyectos en unidades económicas viables, y bueno, uno de los proyectos que nosotros presentamos, hemos estado presentando el tema de la utilización del flujo de caja de los recursos que tiene Portesuelos del Viento. Esto significa no cambiar el objeto del fondo que es la construcción de Portesuelos, que después se podrán discutir en el ámbito si es el trasvase, si es el baquiano, si es alguna otra obra, porque esos fondos están específicamente destinados a lo que es la construcción de obras hidroeléctricas, pero en el intertanto son obras que tienen una demora importante, son de envergadura, y entre 5 y 7 años por lo menos demoran la construcción total. En ese periodo hoy nos encontramos, por ejemplo, porque acá se habla muchas veces de que no hay recursos, y hoy la provincia ya está recibiendo la Nación por un convenio que firmaron en el año 85, después en el 19, perdón, en el 19, en el cual hoy tiene prácticamente 600 millones, prácticamente entre 400 millones este año, y un pucho para completar los 1.024 millones en lo que resta del 24. Pero esos fondos están hoy inmovilizados en un fideicomiso porque la provincia no los puede utilizar para otra actividad. Entonces nosotros un poco lo que proponíamos es decir, che, tenemos un problema hídrico, ¿por qué no financiamos proyectos viables en los cuales, por ejemplo, la cuota del año 5 de Baquiano, que son 100, o de Portesuelos, que son 200 millones de dólares, tenés vos por lo menos como para encarar casi 40.000 hectáreas bajo riego, con un financiamiento a 5 años. Si vos me sigues a un productor hoy, tiene que hacer la inversión y pagar en un año, bueno, probablemente un frutal lo pueda absorber, pero si vos hablas de una chacra, seguramente necesitas por lo menos de 2 a 3 años para amortizarla, y si necesitas, y si estás hablando de pasturas para un emprendimiento, digamos, agrícola ganadero, necesitas alrededor de 4, 4, 5 años para poder amortizar ese sistema de riesgo. Nosotros lo que proponíamos es que se financie en distintas cuotas a 3, 4, 5, o 6 años, la posibilidad de poner o pivot o riego presurizado, que también sirven con muy poquita inversión más, con un 20% más del costo de un goteo, vos estás colocando una mitigación de helada en un sistema subarbóreo que funcionan y funcionan muy bien, ya están funcionando de hecho en el país, y vas mitigando el riesgo de helada, vas mitigando y vas optimizando la utilización del recurso hídrico, que no es que vayas a consumir menos agua. Esto te ayuda a la precisión en el uso del agua a obtener mejores resultados en la producción. Esto significa que vos podrías, con el excedente, para que tengas una idea, una hectárea de tomate, no es un riego tradicional, te produce 100.000 kilos, con un riego sistematizado, te produce entre 130.000 y 140.000 kilos. Esto quiere decir que cuando te hablo de amortizar ese sistema de riego, estamos hablando que se amortiza con el incremento. Con el excedente, se pagaría el financiamiento. Exactamente. Entonces, solamente utilizar el flujo y devolver para poder utilizar esos fondos en el objetivo final, que es la construcción de represas o lo que decida la comunidad. Perfecto. ¿Cuál es el, o cómo te imaginás, digamos, el municipio que, a ver, que a vos te gustaría, cuál es el municipio que quiere Alfredo Andión? ¿Cuáles son los cambios que plantearía de fondo respecto, por ejemplo, de algunas cuestiones de la actual administración? Mira, básicamente creo que tenemos que hacer hincapié en que hay que devolverle el municipio a los ciudadanos. Y cuando hablo de que hay que devolverle, es que en definitiva acá se cree que el funcionario o el gobernante de turno, que es solamente de turno y transitorio, pareciera que tiene la suma del poder público en el municipio y son los que toman en forma única las grandes decisiones. Yo creo que hay que abrir el municipio, creo que necesitamos que la banca del ciudadano comience a funcionar como corresponde, necesitamos dentro del consejo que tenga participación, tanto el ciudadano particular que tenga sus minutos para poder plantear su problemática, las distintas organizaciones que puedan participar y que en definitiva es el seno a través del cual se puedan recibir todas las inquietudes, todas las modificaciones y todas las propuestas para poder salir. Creo que hay que democratizar... Una especie de abrir el municipio a las instituciones. Es que creo que sí o sí tiene que, no solamente abrir, necesitamos la participación de todos los ámbitos del municipio y de todas las asociaciones para empezar allá a desarrollar quizás el próximo desafío de San Rafael sea pasadas las elecciones porque en estos periodos que estamos, pareciera que es todos contra todos en vez de estar pensando, che, entre todos, cómo, qué oferta de recursos, qué oferta de probabilidades o qué oferta de desafíos tenemos para San Rafael. Es solamente un tema de mezquindades y de luchas meramente personales cuando en realidad tenemos que pensar en un San Rafael hacia el futuro. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene San Rafael es que se podrá desarrollar pasadas las elecciones, después de septiembre, creo que tenemos que tener la suficiente apertura mental como para juntarnos todos los integrantes, todo el sector productivo, el sector gubernamental, el sector educativo, todas las fuerzas de los pequeños emprendedores a los grandes emprendedores y empezar a diseñar y a programar y a soñar qué San Rafael queremos dentro de 10, 15, 20, 25 años. Si no tenemos una planificación hacia dónde vamos, es como que todos los días, bueno, depende, nos levantamos hoy en función de la necesidad que hay que cubrir, hoy es la que solucionamos, pero en realidad yo creo que tenemos que tener una planificación hacia dónde vamos, tenemos que empezar a atacar los problemas, el problema raíz y darle la solución definitiva y no que sea algo reiterativo que permanentemente vos te pones a analizar y agarrás los diarios de 5, 10, 15 años atrás y pareciera que son en forma definitiva y no hemos logrado solucionar nada. Pero por decirte, me estaba acordando, me acordaba del plan del año 83, arranca el PAN, el Plan Alimentario Nacional, porque teníamos problemas de sociales, teníamos problemas de pobreza y no hemos sido capaces en 40 años de revertir el tema, hoy tenemos más bolsones, tenemos más planes, menos ocupación, más pobreza, entonces creo que tenemos que tener una mirada distinta hacia adelante y con objetivos claros y no escuchar tantos que hay que cambiar esto, que hay que cambiar aquello, sino, bueno, tenemos esa problemática, ¿cómo la vamos a cambiar? Y no va a ser ni responsabilidad de un solo sector, sino creo que ahí es donde nos tenemos que involucrar todos los que queremos participar y desarrollar este San Rafael, creo que ahí necesitamos fuerte la participación del ciudadano. Bueno, ¿qué mirada tiene Alfredo Andión respecto por allí del manejo de las cuentas públicas que hace el municipio? Muchas veces hay reclamos de más transparencia, pedidos de informes, en este caso por allí muchas veces, de los sectores de la oposición que no se responden. Mira, con respecto a ese tema tenemos que tener en claro que el gobernante o el funcionario de turno solamente lo empoderamos con el voto, pero los recursos se los estamos dando los ciudadanos a través de nuestros impuestos y se los estamos dando para que nos lo devuelva la comunidad en un mayor bienestar para todos, cosa que no está pasando, hoy solamente está pasando que tenemos una ciudad bonita, pero con una ciudad bonita no alcanza. Entonces, pero este funcionario tiene la obligación también de ser transparente en el manejo de las cuentas públicas, en que vos cada vez que quieras conseguir una información municipal o de la que quieras, o provincial también, es un laberinto donde están ocultas absolutamente todos, tiene que ser un maestro de las comunicaciones y de la tecnología para poder enganchar dónde conseguirlo, cuando tendría que ser una rendición de cuentas permanente de qué ingresos tiene el municipio, qué obras está haciendo, un presupuesto realmente como corresponde, con ítems gruesos donde tenemos solamente cifras, pero no tenemos el detalle de las obras que se van a hacer. Entonces, yo creo que necesitamos transparentar para que, que es una forma de autocontrolarnos también, porque si vos me decís, che, este año hay 1.200 millones de pesos destinados a asfalto, por poner un número o por poner un ítem, y vos te encontrás, che, bueno, qué cantidad de hectáreas, vamos, perdón, qué cantidad de cuadras se van a asfaltar, y no sabemos en qué lugares, y calle Tal, bueno, pero de la calle Tal, cuántas cuadras va a asfaltar, 1, 3, 5, 10, cuál es el total, en los distritos, cuál va a ser el detalle. Sí, los costos también, lógicamente. Por eso, pero no sabemos cuál es el costo unitario, estimado, porque vos cuando haces un presupuesto haces un estimado que después puede fluctuar, qué destinado, cuánto van destinados a los municipios, a la ciudad, cuánto van destinados distritos, porque si vos le decís a un habitante de, no sé, Montecumán, cuadro nacional, distrito que vos quieras, che, este año vienen 15 cuadras de asfalto, bueno, va a estar esperando las 15 cuadras de asfalto para el 2023, y si no lo haces, va a venir a golpear o va a preguntar, che, qué pasó con nuestras 15 cuadras, y también creo que en esa planificación tiene que saber que este año vamos a ser 15, que el año que viene vamos a ser 15, que el otro año no se quise, hasta que en un proceso de 4 o 5 años vos tengas todo el distrito asfaltado, los cascos urbanos, bueno, fantástico, bueno, necesitamos transparencia y claridad en la información, y creo que es algo que uno no lo tiene que ir a pedir, el funcionario tiene la responsabilidad de bajarlo y de explicitarlo para que todos lo podamos mirar, controlar, el que quiera participar y ver si se están haciendo bien las cosas o si los valores son razonables o no, los puede haber, que tenga una carrera de obstáculos para conseguirlo. Alfredo, bueno, lanzamiento ya oficial de la precandidatura, mañana, ¿no? Mañana, sí, mañana en el Beguiaterra a las 18.15, vamos a hacer el lanzamiento ya de nuestra línea, vamos a presentar a todos los candidatos, intendentes y concejales, así que vamos a tener la visita de Alfredo Cornejo, candidato a gobernador, así que mañana hacemos nuestro lanzamiento, digamos. Bueno, no sé si querés agregar algo más, algún mensaje para los vecinos que en este momento te están escuchando. Conceptualmente me gustaría que como eje para nosotros es fundamental, creo que tenemos que cambiar dos conceptos y tomar conciencia de que los funcionarios, los funcionarios de turno, desde el momento que llegan a la función pública, a partir de ese momento tienen que pasar a ser servidores públicos y no privilegiados públicos. Entonces creo que es un concepto en el cual tenemos que ir haciéndonos carne y para poder exigirle al funcionario que haga sus deberes, que para eso lo hemos votado. Y creo que también tenemos que empezar, porque en este periodo de elecciones vemos inauguración de todas las obras que no se hicieron, que no se terminaron, y vos escuchás tanto en el ámbito que quieras, provincial, nacional, municipal, como que el trabajo es producido o hecho por los funcionarios. Flaco, no nos olvidemos que el tema de los recursos no son recursos del Estado, son recursos administrados por el Estado, son recursos obtenidos del esfuerzo de todos los ciudadanos. Y creo que cuando se inaugura una obra es la obra de todos los vecinos. Básicamente creo que tenemos que ir trabajando en diversos pilares para tomar conciencia también de nuestro gran aporte, pero de nuestra responsabilidad de decir, che, esto es nuestro. Sintámoslo así. Alfredo, te agradecemos la visita. Gracias. Gracias. Buenos días. Hacemos una pausa, enseguida venimos. En 94.5 las noticias conviven con vos. Por eso te acompañamos todo el día. FM Voz.